Hola que tal familia, los saludos a su amigo Fernando Sujo y queremos felicitarlos primero que nada por estas fechas decembrinas, feliz navidad a todos y próspero año nuevo, queremos invitarlos a que escuchen un año más de todos los colegas aquí en la comarca lagunera para que estén al tanto, eso sí, saludos.